¡Gracias! Hoy si ganamos quedamos punteros, pero bueno, la idea era esa justamente, buscar el triunfo, creo que los chicos lo hicieron en los 90 minutos y bueno, el fútbol es así, a veces no se puede. Generaron muchas situaciones, pero en pelota parada fue cuando llegó el gol. Sí, es real eso, lamentablemente no pudimos convertir todo lo que generamos y es viejo, pero a veces pasa eso, lo que no convertí a veces se te juega en contra cuando te llegan una sola vez, como pasó en el primer tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! No era lo que uno esperaba, uno siempre quiere empezar y que los tres puntos hubiesen quedado en casa. Pero bueno, nos vamos con una derrota muy dura. Si bien tuvimos mucho la pelota, creamos más situaciones que ellos, no supimos aprovecharla. Así que, como te dije recién, nos vamos con una derrota muy dura. Si bien ellos hicieron el gol y se metieron un poquito atrás, sabíamos que iba a ser un rival muy duro. Nosotros tratamos de llegar lo más claro posible, pero no lo logramos. Obviamente que, como te dije recién, nos vamos con un sabor muy amargo. Pero la única forma de dar vuelta, de revertir esta imagen es trabajando, es laburando, entrenando duro. Así que, a partir de mañana, yo creo que nos vamos a poner a disposición de Chiqui para ya el viernes, por lo menos dejar otra imagen en Mendoza. Acá hay que sumar de tres, hay que arrimarse al lote de los que están arriba nuestro para salir de esta situación incómoda, sin duda. Recién empieza tu trabajo, pero me imagino que después del partido, así como te llevas algunas cosas negativas, destacás algunos aspectos positivos del juego. Sin duda, de los dos, de los dos. Más allá que recién empieza, uno sabía lo que agarraba. Uno sabía que venía a un lugar donde el pasado ya está, ya fue. Hay que dar vuelta a la página porque acá hay urgencia, ¿no? Y hoy no hicimos las cosas del todo bien, por eso perdimos. Y bueno, no jugamos bien nosotros, el partido fue malo. No, no, quizás, o sea, si tenés que buscar un justificativo, que fue el primer partido del torneo, que por ahí el ritmo de competencia se sintió, la temperatura también se sintió, vos viste cómo terminaron los 22 muy cansados, pero el partido no fue atractivo y nosotros estuvimos lejos de lo que se pretende. Era muy tibio los dos equipos en el sentido de crear situaciones y se intentó jugar por momentos, la cancha todavía necesita un tiempito que estaba fea, necesita un tiempito para recomponerse totalmente porque ha habido pocas lluvias, pero cuando esté un poquito mejor, vamos a poder intentar jugar mejor. Hoy nos faltó más agresividad y más profundidad. No tengo que ser agresivo en fútbol, tengo que ser agresivo en presionar y en recuperar lo más lejos posible de jugar con la pelota y de intentar jugar. Nos faltó precisión, nos faltó esa agresividad que por momentos la hicimos, en un momento hasta en el primer tiempo, nosotros lo pusimos Maquena contra su arco, pero fueron pasajes, vos esos 10 minutos lo tenés que llevar a más tiempo, a 40, y entonces ahí se vería un equipo que estaría sólido, pero faltó eso, lo hicimos muy poco tiempo.